En el primer encuentro, Neymar silenció a la fanaticada del Atlético. Ahora le toca al New Camp de Barcelona hacer vidrar las granas. En el partido de vuelta, este miércoles 28, uno de los dos se consagrará como el nuevo monarca de la Supercopa de España. En directo y en HD, desde las 3.30 de la tarde, Barcelona, Atlético Madrid, por el canal del fútbol internacional, RPC.